¿sí? no, te pregunto ah, no está no, no, sólo estoy insultando por insultarlo ah, bueno, bueno como hacemos con vos, ¿cuál no está? como hacemos con Lucas con Nacho, con Tío no, no, mentira si, si, si le danza con él al soltante con escopeta asaltante con el Nacho ... ... ... ... ... Gracias. ¡Qué verga, perdimos la segunda! ¡Qué pete! Estamos en la espinaca, ¿no? Supuestamente esa mierda... Y ese fue. No te dije que ni hablar nada, es que su nieto era de mierda. No, 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 retro al lado... No, en el edificio me dio No, en el edificio me dio Estaban campeando ahí Pero hay concha tu madre Escopeta del orto Concha tu madre ¿Dónde estás? Está allá arriba El edificio, el techo Hijo de puta Movete enero de ahí Está agachado No le vas a poder pegar nunca Pega uno por la izquierda Apuntar a la izquierda, uno a la izquierda A la izquierda, a la izquierda Esperen, me voy a tirar de nada ¿Lo mato? Alejate, alejate Andá a buscar, andá a buscarlo que quedase solo Andá a buscarlo, ese que te fue Estaba solo ese que te fue a buscar El otro estaba en el medio Campeando ahí Lo vas a reír boludo, andá al medio Andá en la bandera Te está disparando la torreta La torreta La torreta Torreta, negro La concha de su madre Pero que, espérate, a tu izquierda Se me fue uno con colibrí Poder es malísimo, ese No, no, no Se me mandó uno, weón Matala, matala, dale No, 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 no No, matala, matala Dale, está recargando, dale El otro está en la... Andá buscala, andá buscala, andá, andá Andá que se activa la bandera, andá Se activa la bandera, andá El otro está en la bandera No ernst No No Puta madre, puta Me quedé medio grito Me voy a matar un bien Te van a hacer agarrar un tonto Ni de que da pedaz Oh, no hay concha de tu madre ¿Por qué no lo maté? Ya está demasiado bueno Para ser real, ¿no? No negro, si lo podía matar Si quedó hecho pido Ahí está el fondo Ahí lo viste Lucas, a su izquierda, en el edificio Si, para que no lo pueda Se escondió, se escondió En Cueva, en Cueva En Cueva, ok Mató uno en Cueva Si tu madre ahí en el fondo ya no hay unas turbinas de mierda En Cueva hay otro guarda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí muerto Pero este puto con la escopeta, el orto esa Ay dios No, si le peguen la cabeza Movete tango carnero Movete, movete, ay dios Espérame 10 segundos Se ve Hay uno ahí en el segundo piso En la carretera Y va otro corriendo, va otro corriendo Va por el segundo piso también Horrible, horrible Te están apuntando, te están apuntando No, 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 está bien, ese tiene escopeta, tiene escopeta Se va para la izquierda ¿Ese tiene la habilidad del titán? No, no me cago, lo Lo quemaste Lo quemaste, lo quemaste Venía arriba, venía arriba Está en las piedras, está en las piedras Sepárense, sepárense No, no, no No, no, no No, no, no Te la tirás para el orto Que hijo de puta Ahí en la parte de delante Ahí en la parte de delante Acá en pasillo, en pasillo Entra, entra, entra No, que tiene la super Cuidado 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 Sepárense, sepárense, sepárense Sepárense, sepárense Si que no Viste, te dije Está hecho mierda, está hecho mierda De que se muere No, tiene escopeta, tiene escopeta Dejate Tiene escopeta No, no, no Que tiene escopeta Que verga loco, que verga Se solo está matando, ¿vio? Si, mano No, no Bueno, empecemos a grullar porque ya no me canse Puede ser que la llana, bueno Que te enfecerra la mierda, hola No sé cómo te enfecerá a morir allá Porque quería matar al... Al... Que está ahí en el domo ¿En el domo? Ah, en el domo Tenía la escopeta y mi sotija Bien, primero Ese negro, Julio, que hay que cambiar Ese guantula está carriendo Hay uno en el edificio del domo Arriba Uno se metió en el domo Va por arriba del domo Por el borde, ahí se fue No me va a reír, me va a matar No Corre, corre, corre ¿No tenés burbuja? No ¿Tiene la escopeta de caza o no? No sé, no sé, no sé No sé, no sé Sí, ya Vale, vale, vale Sí, reían, sí Bueno, bueno Sirvió, sirvió Hay que cargarla rápido, ¿no? El cazador activó la... El cazador activó la... El play dancer Sí, sí El titán la ocupó delante ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué es el otro? ¿Se abandonó? ¿Se abandonó? ¿Se abandonó? ¿Se abandonó? ¿Se abandonó? Concha de tu madre Está hecho mía ¿Dónde está la blanca? Ahí Que viene el... Bueno, ya está borrado Bueno, ya está borrado Bueno, negra No llegué, te puedo creer Se estaba riendo del compañero Estaba en el medio del mapa Como si no le fuese nada Tengo una sola bala Una sola bala tengo Vamos, 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 vamos Uno se fue a nuestro spawn Bien, bien, bien Me lo recagaste ese otro No, no, no En nuestro spawn con el sniper ¿En qué barca? ¿En el lollito ese? ¿O abajo? No, me la pegó justo ¿Por qué, cabajo, siempre te vas, burro? Está en el techo, en el techo, en el techo Pero burro, no vaya a donde fui yo Por ahí, Nero Me va todo el que está en el transpound Va por el medio Está acá arriba, está acá arriba nuestro spawn voló ¿A dónde, Nero? Está justo en el techo De frente Bueno, 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 mira Mira Matalo, matalo Tengo balas, mira Tengo balas, mira Pero no puedo escapar de Mira que... Cuidado No tengo balas de sniper A ver... Qué bonito Tengo la supa Podrías ponerlo a la cosa Sí Igual va a venir el titán Y nos va a hacer mierda Pero... La usó hace poco, no creo que la tenga La usaron en la segunda Demasi la tiene Ah, pero igual se murió cada rato, sí Sí, no, no mató mucho Estaba hecha mierda, estaba hecha mierda Uy buena buena eh Si la tenia o no? Si la tenia se remando Ese tambien El chito me agrede Tengo una salga mala de sniper eh Que bonito Me asusté Saltó justo Justo saltó Guarda que se van a remandar entonces Claro Están mirando por el domo y la cueva Pues yo estoy mirando Yo tambien Domo Esta en la bandera 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 abajo Abajo de la torreta No tengo bala de miedo Hay uno en el domo El titan culiao ese De ser que palco Se esta sobando por arriba Abajo Buena Hay otro con el Hay otro tirano Hay uno en el spawn guarda Ah es el Es el cazador Elisito ahí solo Elisito ahí solo Elisito ahí solo Voy 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 Abandona con colibri Mátalo 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 Para la derecha Para la derecha En la piedra En la piedra No se asomen No se asomen Puta la wea No alcanzas conmigo ¿Te puedo arraigar? No Mátalo 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 Te diré el otro que esta reviendo Te diré el otro que esta reviendo Yo no puedo revir No puedo revir Me puedo revir Pero wea Yo no puedo Buena Se fue en la torreta Para revir al otro No tengo balas de cosas La concha Tu madre Que intensidad Me ganó el bala verde aquí Tienes 10 segundos Hay que ir para allá El titán tiene la super Así que Cuidadito Vale verga Vamos para allá Que uno se meta Lo demás cobran Métete a vos seba Que te puedas revir Ya Están capturando Metete No puedo Estoy aquí Estoy del lado Revite Revite No puedo Ya 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 Estuvo Pelead Y Ya Estuvo Pelead Cada ronda fue una pelea Si, mirá todas las veces que matamos, me lo dijo en G7 Si, las que morimos Si, las que morimos Los otros también mataron, 11, 9, 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 Yo tenia el parque saludo Me iban a dar al lugo, no? Si Jeje, habla como huevos No me voy a dar nada Permiso Permiso culiar Yo muchas veces me tuve que mutear para reírme, huevo No me voy a jugar al líder del clan No me voy a reír en su cara, huevo Tenia que mutearme para reír Le tenia respeto A su mancha Como me he aguasado Casi no se de donde es, del sur no No me acuerdo de donde era Oye tu Que paso? Hablaban de un huevon Que le decían tata a una huea asi No se quien era Que tiene tu sniper? 12 sniper, una escopeta Le danza a los dos saltantes Cuanta escopeta, una o dos? Una Uy, 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 uy El colibril verga este Me tapo en las capas Escapi, yo no te puedo creer Que huella Que huella es Que huella es Que huella es Que huella es Que me dispararon, huevon Ahí están de ahí Ahí al lado, correcto? Uy, me hizo mierda Ay, conchetumadre Vamos directo a la izquierda Porque están yendo por... No, están yendo por el edificio de la bandera No, no, si yo estaba ahí, hola Fueron por el domo, me mataron de ese lado Bueno, if you say so Conchetumadre, el Ejidez, yo no se pa que te hago caso a vos, me dicen ya mierda No, estoy ciego, weas, estoy ciego Ostalá, wea Están campeando los tres ahí A tu derecha, a tu derecha Más atrás tuyo No, checoo, la turba No, esa era, no, no sirve, ni grata Esa es la segunda Que más es esa, no la habían... Cagado Se saca bastante Bueno, ya fue, no nos mandamos más Mantengamos la distancia Derecha Dos vamos a gastar con colibrí Hay una ley, hay dos a la izquierda Se mandó, se mandó Puta, no alcance a subir En la cueva En la cueva En la cueva Un hueón, pero Pero la concha de tu madre Yo había visto a ese hijo de puta Pero me empezó a pegar el roto Ah, hueón No Nos partieron la concha No, no, no Muy temprano para decir eso Vamos a la heavy ya, hueón Qué rápido Ahí viene el nivel Está ahí, está ahí de frente Pero que escudo el roto ese Me peor la arena de chota Puta, el perro culiao, hueón Ay, Dios mío Ya reperdimos, eh El Gia, mátate con dignidad mejor, hueón Ay, Dios mío Vayamos todos por la derecha, ya fue Tú me convenciste La puta madre, hueón Cinco cero, cuatro cero, no moría nunca el otro, hueón No se mande, envuelve, envuelve Dejo ciego a los colibrí, hueón Sí Pero de ese escudo, el orto No, no No, no No, no No, no Tenemos uno adelante, eh Métanse en la cola, métanse en la cola Atrás, atrás, atrás Métanse en la cola, no No, no Uy, casi te atropellé, hijo de mil puta Me la voy a poner, me la voy a poner Me la voy a poner La izquierda, boludo, la izquierda, es mi otro spam Me la voy a poner, hijo de puta Ahí lo veo, ahí lo veo No lo veo, ese coño de su madre, no lo veo Se fue, se fue, se fue Ahí lo puso Me la voy a poner, me la voy a poner Si me estás sacando a tiros Concha tu madre Estaba en cuatro ya Me la voy a poner, me la voy a poner Vuelan, 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 no se manden Salen de ahí Estaba todo lubricado en el coche, tu madre Te quedan conmigo Que no me pierdo No, me cego No, me cego Me cego Oh, tiro la super panique Reviate, reviate, negro, reviate Manchete, madre ¿Dónde está, boludo? Cuidadito, cuidadito, el arma No Se está cayendo ¿Dónde está disparando, idiota? ¿Dónde esta disparando, idiota? ¿Arrabe la juega? Te revivio y me metiste en un po... ¡Bue! ¿Es justo que se conviv lại? ¿En toda la broja? No sabe, pensaba que iba a ruir el compañero Se lo pusieron, vanchete, madre No me lo fui a la mierda Ah si me va bien Eres hierro chido No me voy a voy Juega solo que no tengo equipo Juega solo aca Juega solo mira aca Juega solo Ay si me jure Ay si me jure Ay si me jure